Sí, así es, correcto. El día sábado, siendo las 15.45 horas aproximadamente, fuimos alertados por personal de la guardia, los cuales notificaban de que habría la presencia de algún gas tóxico, irritante, lo que provocaba que fuera incómoda la presencia en ese ámbito. Bueno, de inmediato se articularon los protocolos que tenemos implementados en el hospital, y bueno, realizamos la evacuación y convocamos al servicio 911. ¿Cuántas personas se encontraban en ese momento en la guardia? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos debieron ser evacuados? Aproximadamente 25 personas son las que se encontraban internadas, tanto en mujeres como varones. Los mismos fueron evacuados al sector de pasillo interno del hospital a resguardo. Hasta tanto se efectuaran las maniobras de limpieza y descontaminación del lugar. ¿Se conocen los motivos de donde provenía el escape de gas? ¿Cuáles eran las causas de esto? No, lo desconocemos. Presumiblemente es gas pimienta. La característica del olor que se percibía en ese momento es propio del gas pimienta. No lo podemos certificar porque no hemos encontrado ningún elemento que nos lleve a eso. ¿En qué momento se normalizó esto? ¿Cuántas horas debieron estar evacuados acá en el hospital? Todo el procedimiento tardó aproximadamente 50 minutos. 16.55 ya se encontraban los pacientes en sus camas en forma normal con el personal médico trabajando en forma normal. ¿Común que ocurran este tipo de cosas? ¿Había antecedentes en sí últimamente sobre esto? No, no es común. No es común y no ha habido antecedentes en estos últimos tiempos, pero sí, no es común. ¿Puedes decir entonces que a la brevedad fue normalizado todo el sistema de atención en la guardia? Sí, sí, el protocolo de seguridad funcionó perfecto. En 50 minutos fue restablecido el servicio y bueno, ya estamos normalizados.